Te miré llegar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar Oh, 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 llorar Llorar Entregué mi amor Te hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy mi mundo he de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar Oh, 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 llorar ¿Quién, quién, 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 Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar